Este día la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo, inauguró en Danglí la Feria de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Oriente, Adago, con la presencia de varios agricultores y ganaderos a los cuales les dio explicaciones sobre el problema del gusano barrenador del ganado. Sí, el día de hoy nos encontramos en Adago, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Oriente, especialmente con ganaderos, hablando sobre este tema del gusano barrenador del ganado. Es una enfermedad, es una plaga que se puede volver una enfermedad. Está muy presente cerca de la frontera, aproximadamente unos 50 kilómetros de Nicaragua. Entonces hoy estamos activando diferentes medidas y estamos compartiéndolas con ellos. Venimos trabajando desde el año pasado en la prevención. A partir de enero intensificamos más capacitaciones, reuniones con diferentes actores y especialmente aumentando la cantidad de corrales de inspección. Pero también estamos a punto de lanzar la medida de fumigaciones de los vehículos que entran de Nicaragua, porque se puede transportar la mosca en las llantas, en espacios ahí y hay que hacerlo. Y prácticamente pues compartiendo con ellos. El Estado está subsidiando el costo de estas fumigaciones. El costo aproximado es de 15 dólares. Ahorita hemos logrado bajarlo a 7 dólares y nosotros asumir, es la mitad del costo. Pero la noticia más importante es el cierre del proyecto de la mosca estéril, para evitar que esta mosca siga afectando el ganado hondureño. Pero una de las noticias más importantes hoy que quiero compartir al pueblo es que hoy hemos ya cerrado, podríamos decir, un proyecto. En donde se establece en Honduras un centro de dispersión de lo que es la mosca estéril de este gusano barrenador del ganado. Y eso es importante porque al tener esta esterilidad no va a producir el daño que tiene la mosca normal, que puede llegar a causar muerte en el ganado, pero muerte en las personas, en las mascotas. ¿Cómo han escuchado, cómo han asimilado los ganaderos esta importante información que usted les ha brindado? Los ganaderos son unos productores bien receptivos. Hemos tenido varias reuniones, capacitaciones, sobre todo los detalles de cómo se reproduce la mosca, cómo controlarlo. Podríamos decir que bien, estamos trabajando a nivel de todas las asociaciones de ganaderos, en toda la frontera con Nicaragua. Muy pronto vamos a intensificarlo al resto del país. Venimos trabajando con, he activado una, vamos a decir, red de alerta temprana. En el momento que tengamos el primer caso, vamos a declarar una emergencia nacional en el país. Ahorita estamos en alerta nacional, pero tenemos un trabajo con las municipalidades, con la policía, con las universidades, la escuela, los centros de estudio, y especialmente la Secretaría de Salud, en el caso de que hay una persona. Porque puede llegar a matar a personas. Costa Rica hace unos días llevaba tres muertos. Concluyó felicitando al pueblo danlidense con motivo de celebrar la 45 edición del Festival Internacional del Maíz. En Danly, el Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia. Noticeis.